Buenas noches. Nos encontramos acá reunidos a fines de presentar el nuevo cuerpo técnico a la institución. Se cerró un ciclo extenso en la institución en la duración de un técnico. Fue un periodo de más de dos años. Y empezamos un nuevo periodo con el convencimiento de que tiene que ser un periodo fructífero de largo plazo con un hombre de la casa, como hemos planteado en los tres años y dos meses de gestión de esta comisión de individuos. Estamos convencidos, después de tres días de un minucioso análisis que fue demorado por la reticencia de Nery a darnos el sí, que es la persona indicada, que es un cuerpo técnico de jerarquía y que nos genera a los unionistas la plena confianza para salir de las situaciones en que nos encontramos. El torneo está en sus comienzos. La situación es comprometida. Debemos ser realistas en el análisis y creemos que con Nery contamos un hándicap de alguien que siguió unión día a día, paso a paso, partido a partido, y jugador a jugador. Nery y sus colaboradores llevan unión en la sangre y junto con toda su capacidad son dos elementos que creo que nos van a dar los resultados que todos los niños esperamos. ¡Gracias!